Información, noticias, denuncia, sismología y eventos. Somos Central Emergencias Iquique. La elección comienza a las 8 de la mañana del día domingo, en que las mesas de votación son instaladas en cada uno de los locales de votación. Previo a eso, hay que manifestar que existen algunas restricciones con motivo de las elecciones. Desde luego, están restringidos desde el jueves, desde anoche, a la medianoche, están restringidos todos los actos públicos masivos, tales como partidos de fútbol, conciertos de cantantes, etc. Terminó la propaganda electoral, por tanto, los candidatos deben retirar la propaganda electoral durante el día viernes. Además, a partir de las 5 de la mañana del día de la elección, se restringe el expendio de alcoholes, hasta dos horas después del término del proceso de votación, que, según la ley, termina a las 18 horas y, por tanto, aproximadamente a las 20 horas, debe reanudarse el expendio de alcoholes. Los ciudadanos pueden informarse acerca de los locales de votación y las mesas en las que votan, en primer lugar, en la página web del servicio electoral, www.cervel.cl. Pueden también llamar a un call center, a un número telefónico, que es el 606.166, donde se les va a entregar toda la información que requieran. Pero, además, pueden concurrir a los locales de votación, cualquiera de ellos, donde existe una oficina electoral que tiene la obligación de entregarles información acerca de la situación electoral de cada ciudadano. Las excusas de la gente, ¿hasta cuándo tienen tiempo? El plazo para presentar excusas de vocales que no pueden concurrir ya expiró. Expiró tres días después de que fueron publicados en el diario de la región los listados de vocales. De tal manera que si hay un vocal que tiene una causal sobreviniente de excusa, que se hace efectiva el día de la elección, por ejemplo, se enferma, debe concurrir a una comisaría donde Carabineros va a dejar constancia de la excusa que está presentando. ¿Las elecciones comienzan a qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿Y posterior al fin de las elecciones la gente puede celebrar o qué sé yo? ¿Desde qué hora? Sí. La elección, como dije, comienza a las 8 de la mañana, cuando se instalan las mesas de votación, termina a las 18 horas. A esa hora comienzan los escrutinios. Primero se escruta la elección de Presidente de la República, después la de Senadores, después la de Diputados y finalmente la de Cores. Una vez terminada el primer escrutinio, el de Presidente, recién pueden los vocales de mesa comenzar a escrutar la elección de Senadores y así sucesivamente. El Servicio Electoral va a emitir diversos boletines, el vocero es el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, va a emitir diversos boletines. Va a emitir un boletín a las 18.05 con los resultados ya escrutados de las mesas que están en el exterior. Hay que recordar que por primera vez en la historia de nuestro país votan los chilenos en el extranjero, en 62 países distintos. Son casi 40.000 compatriotas los que tienen ese derecho y ellos, por razón del uso horario, casi todos van a tener ya terminado su proceso eleccionario. De tal manera que vamos a tener allí un primer resultado de los chilenos que votaron en el exterior. Y después, a las 19.30, se va a dar el primer cómputo de la elección presidencial, que seguramente ya va a marcar alguna tendencia, a menos que sea muy estrecha, va a marcar alguna tendencia acerca de cuál va a ser el resultado final. El llamado entonces a la gente es a votar y eso se puede seguir haciendo en los distintos medios de comunicación, pero no marcando la tendencia a la política. Exactamente. Lo que nosotros hacemos y las autoridades están haciendo es invitar a la ciudadanía a que emita su sufragio, cualquiera que sea su tendencia, y que concurran. El Estado de Chile, el servicio electoral, las fuerzas armadas, el registro civil, correos de Chile, las municipalidades, todos quienes interactuamos en una elección, hemos hecho un enorme esfuerzo económico, logístico, social, para que funcione de manera impecable la elección, como siempre ha ocurrido en nuestro país. De tal manera que los electores solo tienen que ir y votar. Estamos preparados para atender al 100% del padrón electoral, que en Chile son más de 14 millones de personas y en la región de Tarapacá son 228 mil personas. Central Emergencias Iquique, canal informativo.